Muy buenas noches. Después de casi un mes de abierto el proceso del juicio oral, la Fiscalía cubana, otra de las marionetas represivas de la dictadura, ha pedido a los activistas y opositores del movimiento San Isidro, a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Osorbo, siete y diez años de prisión respectivamente bajo delitos de gravedad que para colmo ni siquiera han sido detallados. Y aunque en este circo castrista siempre brillan los payasos, en esta ocasión hay que darle una mención especial a los fiscales que a modo de ilusionistas y en plena función de impartir justicia han hecho desaparecer ante los ojos del mundo cualquier atisbo de ella. A sabiendas de que el aparato represivo estaría utilizando a los detenidos más conocidos para ensañarse y disuadir a los demás, al menos esperaba que pudieran garantizar su estado de salud, que según han denunciado familiares se deteriora con los días por las pésimas condiciones en las que los mantienen en la cárcel. Los alimentan con comida podrida, con agua contaminada, sin recibir la asistencia médica que necesitan. Luis Manuel Otero, líder del movimiento San Isidro, tuvo que ser incluso trasladado a un hospital por una parálisis como consecuencia de su última huelga de hambre que además le ha afectado la vista. En el caso de Michael, su salud también se ha agravado en los últimos meses por un problema linfático. Michael, como ustedes saben, es uno de los autores de Patria y Vida, que se convirtió en un himno de lucha para los cubanos que quieren un cambio político y la libertad en la isla y que fue detenido por la protesta del 4 de abril en el barrio de San Isidro acusado de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos. Y si ya ha sido una aberración, las condenas impartidas a quienes su único delito fue salir a las calles a exigir de forma pacífica libertad, las impuestas a los menores de edad encarcelados en prisiones comunes de adultos han escandalizado aún más a una comunidad internacional a la que ya no le hace falta ninguna prueba más de que este régimen, el régimen cubano, es una dictadura enquistada y represora que viola constantemente los derechos humanos de sus ciudadanos. Un mal sueño hecho realidad que asesina, tortura y mantiene en sus cárceles a 1.027 presos políticos de los que 894 son encausados del 11J. Entre esos números hay 38 que son niños. Díaz-Canel ayer pues echó mano de una fotografía con el finadito, con Fidel, para mostrar su disposición de dialogar con Estados Unidos junto a una frase dicha por este el 5 de abril del año 2009 en la que dejaba entrever la posibilidad de sentarse a conversar con su enemigo histórico. La pregunta del millón es, visto lo visto, lo que hemos visto ya con Maduro, ¿será capaz Biden de abrirse a negociar con la dictadura como hizo Obama sin abrir antes las cárceles a los presos políticos? Comenzamos. Bueno, pues hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Está con nosotros Arelvis Cabrera, periodista independiente. No sé si ustedes recuerdan que nosotros entablamos conversación con él en Cuba porque le habían dicho o sales inmediatamente o te vas a la cárcel. Y él no tuvo más remedio, obviamente, que viajar hasta Rusia donde, como saben, también no se exige visado. ¿Cómo estás, Arelvis? Bueno, estoy muy bien, estoy a salvo. Me siento libre respirando la libertad que realmente necesita el pueblo cubano. Y está con nosotros también Héctor Luis Valdés Cocho, periodista independiente. ¿Cómo estás, mi queridísimo Cocho? También vaya a periplo para llegar aquí a los Estados Unidos. Cuéntame, voy a empezar si te parece contigo, porque hablamos la última vez, habías pasado por Nicaragua. Nicaragua te dice que no, que no te puedes quedar, te vas para El Salvador. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Buenas tardes, Marian. Un gustazo estar contigo acá nuevamente en El Espejo. Pues sí, la última vez que hablamos me encontraba varado en El Salvador tras el régimen de Nicaragua. Negarnos sin explicación alguna la entrada a mi colega Esteban Rodríguez y a mí. Y pues sí, fue bastante tenso, bastante difícil la trayectoria hacia casa de los Estados Unidos, que ya gracias a Dios la logramos. Ya estamos acá, como decía mi compañero Orelvis, estamos a salvo. Todo quien entra a una tierra de libertad se encuentra a salvo. Y más cuando venimos de una dictadura como la nuestra. Orelvis, me estabas diciendo que ustedes se conocen, pero hoy es el primer día que vamos a hacer las presentaciones oficiales en persona. Aquí te dejo la pantalla. Bueno, lo más interesante de esto es que Héctor Luis y yo trabajamos y compartimos un espacio en una plataforma desde Miami, desde aquí, que se llama Cántalo TV, era un proyecto que dirigía, o sea, que conducía Susana Pérez, la actriz, esa primera actriz cubana, y también el youtuber Chucho del Chucho, donde nosotros desde la isla tratamos de visualizar la realidad. O sea, el régimen de la isla dice que en Cuba, por ejemplo, los niños desayunan todos los días. Nosotros como periodistas independientes íbamos a las calles, a las casas más pobres, y le demostrábamos que estaban diciendo mentiras. Fue un trabajo muy interesante el que hicimos. Y bueno, no hemos tenido la dicha de conocernos, así que Héctor, cuando estés en Miami, creo que tendremos que darnos un buen abrazo de cubanos. Por supuesto que sí. Un gotazo será. Y otra cosa, además, fíjate si fue importante el trabajo, que a los dos os dijeron claramente, o te vas o te vamos. El problema es que el régimen de la isla le tiene mucho miedo a la presión internacional y tiene mucho miedo que exista alguien dentro de la isla que le destruya por completo ese discurso que ellos llevan mucho tiempo vendiéndole al mundo. Y me llama la atención porque yo estuve en Europa, estuve en Rusia, pero también estuve en Europa para llegar aquí. Y estuve en Praga y en el hotel donde me hospedé una semana. Recuerdo que el señor de la carpeta me decía, Cuba, Cuba, camarada, Fidel Castro, bueno, porque es que le vendieron al mundo que son buenos. Y a mí me hervía la sangre. Yo decía, me decía a mí mismo, él no sabe que yo estoy aquí por culpa de los castros que tuve que abandonar el país porque realmente ellos le han vendido al mundo de que es un paraíso, de que todos los cubanos tienen lo básico para vivir y que son felices. Y es una utopía. Pero fíjate que yo creo que esa imagen está cambiando. Y a mí me gusta que esto cambie. Porque, por ejemplo, rinconcitos como el mío, en el que estamos en el día de hoy, que es un rinconcito realmente. Oye, pues no tienes idea el dolorcito que les estamos causando al régimen en Cuba que nos ponen a cada rato en la televisión. Tienen miedo, tú lo estás diciendo, tienen miedo a que se pueda internacionalizar un problema que cada día es más evidente. Estas condenas han sido cada vez más evidentes. Pero además, los dos sois amigos de Michael, sobre todo tú, Cocho. Cuéntanos un poquito qué es lo que se sabe de él porque ni siquiera los familiares les están permitiendo tener acceso a sus seres queridos. Y en el día de hoy, además, que se han sabido las penas de 7 y 10 años, realmente que es impresionante. Con Michael y con Luis Manuel, como con todos los presos políticos que tenemos ahora en estos momentos en Cuba, se ha pasado sobre ellos una arbitrariedad tremenda. Una máquina demoledora de reprimir, de violar todos sus derechos más fundamentales. Y es el caso, como tú bien estabas hablando sobre Michael y Luis Manuel, que apenas permiten a sus familiares visitarlo. Lo último que supimos en esa magistral introducción que hiciste del programa fue que Luis Manuel se encontraba en una situación delicada de salud. Una situación debido a una parálisis que sufrió a raíz de su última huelga de hambre que le causó problemas en su visión. Eso estaba quejando a los familiares de que tenía una pequeña mancha negra en el ojo derecho que no lo dejaba apenas ver. Y ahora, a raíz de estas peticiones fiscales absurdas e injustas, por el solo hecho de disentir que le ha llegado a ambos artistas, pues esto ha creado un estado de connotación, de indignación, de disgusto tremendo, porque sabemos que es una total injusticia y es un método más para ejemplarizar, como para crear temor, para castigar el ejercicio de la libertad de expresión y el legítimo derecho que tenemos todos los cubanos de exigir un cambio de sistema político. Pero fíjate que además estábamos comentando con la producción hace un rato, han vuelto a escoger a líderes, de alguna manera, como para ejemplarizar todavía el hecho de la disuasión. Para mí y ellos siempre están utilizando la represión llevada a su máximo grado para disuadir a la gente de que no lo haga. Lo más importante es que el 11 de julio fue una demostración concisa y precisa de la sociedad civil cubana de que no los quieren en el poder. Ya el pueblo cubano no cree en sus mentiras, no cree en esas promesas que hicieron en el año 59 los que bajaron de la sierra. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos se mantienen en el poder por la represión que le imponen al pueblo. Por eso es que el pueblo, al abrir esta válvula de escape a través de Nicaragua, ha decidido salir de Cuba. Porque en Cuba ahora mismo es insostenible vivir. Cuba está pasando por una crisis humanitaria de las peores de la historia. Creo que no ha existido ningún país en el mundo que se esté enfrentando a una crisis política, una crisis social, una crisis de medicina, de alimentación, en fin. Creo que el pueblo cubano está a falta de libertades, pero también el pueblo cubano está a falta de las necesidades básicas que merece tener cualquier ser humano ahora mismo en la Tierra. Cacho, 32.000 cubanos han salido solamente en el mes de marzo. Muchos de ellos son jóvenes. La isla se va a quedar sin gente, se va a quedar, bueno, esa maquinaria represiva como Alí Babá y los 40 ladrones y sus 40 ladrones. Marian, es que la juventud no ve otra alternativa. La juventud, desgraciadamente, yo soy joven, yo estaba de frente luchando contra este sistema arbitrario que tenemos en Cuba, pero hay jóvenes que todavía temen y prefieren arriesgar sus vidas a una larga travesía como es de Nicaragua hacia los Estados Unidos con tal de hacer frente también. Existe un temor, y es real. Existe un temor que diariamente, tanto Elvis como yo, como varios activistas, Esteban, en fin, todos los que hemos de cierta manera alzado nuestras voces, diariamente concientizamos al pueblo de la necesidad que existe de un cambio de sistema para evitar esto mismo. Han habido lamentables pérdidas de vidas humanas en esas trayectorias de Nicaragua para acá, y también han habido pérdidas de vidas humanas de cubanos. O sea, es lamentable que la juventud prefiera arriesgar sus vidas como ha estado ocurriendo en todo este tiempo, desde Cabrillo, Nicaragua, hasta el día de hoy, en vez de llenarse de valor y decidir alzar la voz por su propia libertad. Porque no es la libertad mía solamente, ni la libertad de Orelvy. Es la libertad de todos los cubanos, los que estamos dentro, los que están dentro y los que estamos fuera. Por eso se hace tan difícil a veces que algo tan ético, tan sencillo, como es el derecho de cualquier ser humano a ser libre, la defensa de la libertad, a veces se politice desde afuera de la manera que se politiza. Es decir, yo voy a defender esto desde el lado demócrata, yo lo voy a defender esto desde el punto de vista republicano, cuando nos olvidamos que lo importante no es el color del partido que mueva esa bandera, sino la bandera en sí, la defensa por la libertad. Vamos a regresar y vamos a ahondar en eso. Ya volvemos. Vamos a nuestra mesa, Eliezer El Fonki. Saben ustedes que él cantó también con Michael Osorbo en ese tema de patria y vida, y ha tenido la gentileza también de atender nuestro llamado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un día, en una noche bastante complicada. Sí, gracias a ustedes aquí por hacerse eco de las cosas que están sucediendo en Cuba, es muy importante. ¿Cómo has tomado esa noticia? Mira, verdaderamente me siento súper desanimado desde que escuché eso, pero tampoco era una cosa que me iba a que me sorprendiera, ¿no? Sabíamos más o menos que el EO ya había sentenciado a toda esta gente que salieron el día 11 y iban a ir para arriba de los supuestos líderes. Eso ya no lo volíamos venir ya. Tú estás afuera, pero de alguna forma has sentido también el peso o el miedo de que esa represión que han tenido, por ejemplo, con Michael Osorbo, pudiera llegarle también a afectar a tu familia, a tus seres queridos en la isla. Por supuesto que sí, claro que he sentido ese miedo, siempre lo tuve, estando incluso en Cuba, pero nada, tengo una madre de una guerrera y sabe cómo responder, porque ya estaba acostumbrada cuando me sitiaban a mí en mi casa y cuando yo tenía que confrontar la policía en Cuba. Cocho, yo estaba haciendo una pregunta y es una pregunta que también le hago a Aurelvis como periodistas. Yo siempre he dicho que la defensa de la libertad y la defensa de los derechos humanos no debería llevar una bandera. Sin embargo, desgraciadamente, hemos visto que en los últimos años la ha llevado. Obama decidió descongelar las relaciones con Cuba y llegó Trump y volvió nuevamente a ponerlas en el horno. Y el problema es que quizá el régimen cubano pensaba que con Biden las cosas iban a cambiar y el 11 de julio fue una fecha que dio un parón brusco. Ahora, mi pregunta es, visto lo que vimos con Obama de sentarse a negociar o tratar de negociar con un régimen que no había abierto las cárceles, que los presos políticos seguían todavía estando en esas cárceles, ¿qué posibilidades habría de que Biden haga lo mismo, repita lo mismo? A ver, recordemos, Marian, que Biden es demócrata y Obama también era demócrata o es demócrata. Ambas administraciones tienen algo similar. Ayer mismo, casualmente, mira qué pregunta más curiosa me acabas de realizar cuando yo hacía, no hace 24 horas, estaba viendo un video donde a él lo dechan a un lado en pleno evento, lo dejan a un lado para atender solamente a Obama. Bueno, eso pone de manifiesto, nos guste o no nos guste, realmente quién está moviendo los hilos o hacia dónde van o cuál es el peso que tiene el presidente. Una imagen vale más que mil palabras. Exactamente, y ahí es donde quería llegar. Ese video deja bien claro quién lleva los hilos de este país. Muchos me dirán que no tengo el porqué de estar opinando de esto cuando recientemente acabo de llegar, pero bueno, me siento en el total derecho de hacerlo. Y es un peligro bastante porque no creo que las negociaciones del gobierno de Estados Unidos con Cuba traiga lo que espera el pueblo cubano. La libertad de expresión, la libertad de derechos, la libertad en general de Cuba, solo la resuelve el pueblo cubano y la tiene el pueblo cubano en sus manos. No creo que unas negociaciones de ambos gobiernos en una administración demócrata como es la que está ahora vigente acá en los Estados Unidos traiga la libertad de Cuba. Al contrario, lo que descongelará, lo que una vez descongeló Obama hace unos cuatro años detrás. Yo voy a ser un poco más atrevido en el planteamiento de su pregunta, ¿no? Porque yo estuve preso el 11 de julio y conmigo había muchos jóvenes dentro de la prisión y todos nos abrazábamos cuando venían entrando personas de la calle y sabíamos que muchos cubanos estaban cerca en sus lanchas, en límites de aguas internacionales y nos abrazábamos pensando que íbamos a ser libres. Muchos de los que estábamos allí pensamos que Estados Unidos iba a intervenir y que nos iba a dar la libertad. Y nosotros, cuando empezaron a pasar los días, nos dimos cuenta de que fuimos traicionados por esta administración. Y lo digo de esta manera, porque el cubano creyó que con el estallido social Estados Unidos iba a intervenir la isla y mucha gente esperó eso dentro de Cuba, ¿no? Y muchos de los que estábamos allá adentro nos sentimos decepcionados con la administración demócrata. De hecho, decíamos, si Trump estuviera en el poder, nada de esto hubiese pasado. Ahora, tú me estabas contando algo que yo quiero compartir con nuestros televidentes, porque muchos de ellos, desgraciadamente, han vivido en carne propia el presidio o la presión de un familiar, toda esa represión. Pero tú lo has vivido recientemente, estuviste 37 días en la cárcel. Y fue muy triste, 37 días con una tortura psicológica constante, bajo tierra. ¿Bajo tierra? Bajo tierra. Es que yo hago la historia y quizás mucha gente no entienda de que en pleno siglo XXI esta dictadura cubana es tan cruel que parecía que estábamos en campos de concentración de los nazis, cuando la Alemania nazi. Estuvimos bajo tierra, sin oxígeno, sin ventilación, en pleno agosto, en pleno julio, que son los meses más calurosos de la isla, una comida al día. Mi comida era un poco de arroz, bien pequeño, con mucha piedra. Yo pensaba que pasaban por algún lugar y le echaban piedra a propósito a la comida y una sopa de cebo, una sopa blanca que aquello no podíamos comernos. De hecho, yo tengo muestras aquí, fotos, casualmente esta foto primera yo me la hice un día antes, esta foto de acá, me la hice un día antes del 11 de julio, casualidades de la vida, y en la otra foto pueden ver cómo salí el deterioro inminente. Yo parecía un paciente que había salido de una radioterapia de estas de cáncer, quizás que Dios me proteja, pero así me dejaron. Entonces, me viene a la mente pensar qué está pasando o qué están pasando con esa cantidad de jóvenes que quedaron en las prisiones que ya llevan más de seis meses. Si en 37 días el deterioro mío es palpable, qué estará pasando con Luis Manuel, qué estará pasando con Michael. Yo pedí asistencia médica. Y de esos menores, porque no nos olvidemos de esto, o sea, para un adulto es terrible, pero para chicos, para niños que pueden tener la edad de mi hijo, pensar que se los llevan a una cárcel, no de niños, sino a una cárcel con adultos, con la población penitenciaria habitual, a que los violen, a que puedan... Es mejor no pensarlo. Pero eso está pasando en el siglo XXI. Y lo más triste es que Díaz Canel sigue saliendo de la televisión diciendo que es mentira, que no hay menores presos. Yo estuve con niños de 14 años, 21 años presos, que lo trataban como delincuentes, lo trataban como personas que todo una vida han estado presos, llegaban, no le brindaban asistencia médica, a mí me tuvieron 10 días desaparecido, al igual que a todos los jóvenes que estuvieron conmigo en ese hueco. 10 días que mi familia pensó que yo no estaba vivo, lo llegó a pensar. Mi familia llamaba, la familia de todos ellos llamaban y no le daban noticias. La orden de combate estuvo dada, Díaz Canel lo dijo así en televisión, la orden de combate está dada. ¿Qué pensó la familia? Que nos habían asesinado a todos. Y esos niños, y vivo orgulloso de eso, déjame decirlo, porque todos esos menores de edad le decían a los propios represores de que no se arrepentían y de que cuando salieran de las cárceles, después de los 30, 20 años que le estaban prometiendo, iban a hacer oposición dentro de la isla. ¿Me entiendes? Y entonces, yo veo la generación del cambio en la isla en la isla va a venir un cambio. ¿Qué mensaje? Después de seis décadas de comunismo va a venir un cambio muy pronto, pero va a ser con esta generación de estos jóvenes que hoy están en las cárceles castristas. Eliezer, vosotros lograsteis con una simple canción convertir esa canción en un himno, en un himno por la libertad, en un himno que ha roto barreras, ha acercado orillas. Esta canción, obviamente, sí, me encantaría que la pusieran nuestros compañeros y podemos escucharla porque después de lo que nos enseñamos estaba contando Orelvis, yo creo que tiene una simbología muy, muy especial. ¿Has sabido algo de Michael? ¿Te ha contado algo la familia, algo que puedas compartir con nosotros que no sepamos? Bueno, de hecho, Michael no sabía nada hasta hoy, que hoy fue su visita y hoy se enteró de su petición fiscal. Lo ha tomado bastante suave, como diríamos nosotros los cubanos y nada, Michael es un titán, Michael es un titán y yo pienso que este es el momento ahora mismo de todos, la unión, la unión y todo el mundo postear que tenemos a dos artistas cubanos presos por solamente ejercer arte. Eso es muy importante que todos los cubanos que estén dentro y fuera puedan conectarse caballeros con la realidad. Esto es lo que hay ahora mismo. El sábado, estoy diciendo aquí ahora mismo, el sábado vamos a estar a las dos de la tarde en el Versailles haciendo una manifestación no solamente por Luis ni por Michael sino por todos esos presos justamente que salieron a manifestarse pacíficamente el día 11. Vamos a hacer una pausa pero obviamente esas causas no, da igual desde donde se ejercen, desde donde se empujen, las causas siguen siendo las causas, pueden estar en Estados Unidos pero lo que no cabe ninguna duda es que van a seguir impulsando la democracia y la libertad en la isla porque está ahí, no está dormida. Una pausa y regresamos. Yo sé que querías apuntar algo. Sí, cómo que no, Patry Vida fue el himno que definió al pueblo cubano salir a las calles y creo que hay que luchar por ese Michael Osorbo que está hoy en las cárcel y por ese Luis Manuel y también por todos los jóvenes que quedaron atrapados. Por supuesto, claro que sí, muchísimas gracias a los dos, Orelvis, gracias, bienvenido, parezco el servicio de inmigración, bienvenido a los Estados Unidos pero sobre todo bienvenido a la libertad y también a ti mi queridísimo Cocho, gracias por habernos acompañado y espero que estén aquí en El Espejo muy a menudo. Y a todos ustedes señores que tengan una feliz noche.